En Don Benito, a falta de sol, abunda el calor. Por eso, nuestro cabrero nos recibe hoy desde el punto más alto de su explotación, que, a decir verdad, no da mucho vértigo. ¡Qué bochorno! Hace mucho calor hoy. Ahora en verano hay que tirar de ventilador, color así fresquito, porque no me voy a poner negro yo para atraer todo el sol, ¿no? Y le vamos a dar un toque de frescura también a las cabras. Mira lo que tengo aquí, que le vamos a grafitear un poco. A las cabras no, que sé que mis celtis son como un lienzo en blanco. Es color plata, no es blanco como me gusta a mí, pero bueno, algo es algo, digo yo. Algo de frescura les dará. Vamos a bajarnos de aquí. Vea, para abajo. Tengo que cerrar aquí porque como se metan... Vamos, no se lo van a comer porque es paja y la paja no les gusta. Pero sí que la hacen polvo, porque antes de estar alambrado, mira cómo la han dejado. De rascarse. Esta puerta que le doy bien de uso, le vamos a pintar. A ver si les gusta. Las tengo de espectadoras hoy. Vea. Vea, hasta el gato viene. Hoy, José, grafitero. A ver. Pues queda chulo, ¿eh? Llevo queriendo hacer esto desde los 12 años. Ahora que yo manejo aquí el cotarro, yo puedo ir. Ha llegado mi momento. Pues a pintar. Me sé en varios estilos, hombre. El abstracto, que yo creo que sería el mío. Contemporáneo, el moreno, no, el moderno. Qué trabalengua este. Madre mía, esto huele fuerte, ¿eh? Ya queda las cabras mareadas. He elegido plata porque, hombre, un color fresco, ya que no había blanco. Pues mira, así plata, que le dé frescura. Y claridad. Para los buenos pensamientos. Madre mía, me quedo pegado. Mira, me voy a poner yo platónico también. ¿Qué pasa, os gusta o no? Mira, no, no, que se lian a chuparlos. Eh, chiquinina, os gusta. Aquí, en este lado, para que lo vean ellas también. Bueno, como ven en blanco y negro, tampoco le supondrá, yo creo, que mucho. Dicen que todos los animales ven en blanco y negro, menos, creo que eran los pavos reales. Y algún pez, ¿no? Algo de eso, no sé. No estoy yo muy enterado. Pero bueno. Si ven, que lo vean. Si no, pues ya lo veo yo. Las pirañas donde no limpian las telas de araña. Y así otra noche de este... A mí en el colegio... Fantasmas. Me gustaba pintar las libretas cuando me aburría, porque no era yo muy de estar... No era yo muy de atender, la verdad. Vez en cuando... Entre que me ponía a mirar las palomas del tejado de enfrente y a pintar, ahí de todo... Me ponía a pensar lo que venía a hacer aquí por la tarde. ¿Quién sino a mí me corresponde esta medalla? No es tan difícil. Yo soy muy correcto siempre. En plástica, vamos. Lo daba todo. Nunca me ha disgustado a mí la pintura. Algunos de mis pintores favoritos, Picasso, Dalí... Y porque son las... No, Dalí no era un pintor, ¿no? Era un pintor. Sí, José. Yo qué sé. A ver, yo en verdad me lo sé porque son las calles de Homberito, más que nada. El corral de la Georgina. De los Yishigin. Parece un corral luxury, lujoso. Marta está indecisa, no sabe si le gusta, si hemos elegido bien el color. Pero bueno, ahí está bicheando. Bueno, como me queda todo esto... Y no tengo bote para tanto. Vámonos ahí a hacer... Que os voy a enseñar ahora otra cosa. Que ya se acercan a la hora de cenar y vamos a dejar esto apartado. Pues ha quedado todo guapa, ¿eh? La verdad es que sí, has pintado hasta las cuerdas. Y que quede bien claro que quién es el grafitero de mi familia, que esto lo hizo mi hermano, con el spray este de plata, que era plata, pero era de esto de desinfectar la herida de las cabras, pues mira lo que se entretiene. Le voy a repasar yo. A ver, yo para pintar no soy tan bueno. Vea, yo por encima. Es más chulo de todos. Vea, los puntos. Y que quede bien clarito, que el corral de las cabritas ha quedado bien chulito. Oye, a José, chulito y bien fresquito. Estamos seguros de que vas a terminar siendo todo un grafitero profesional de cancillas. Chulito y bien chulito. Chulito y bien chulito. Chulito y bien chulito.